www.feyyaz.com 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 Creo los... Estoy creando los brazos para crear diferentes planos Puedo hacerlo hacia adentro Puedo hacerlo hacia afuera Con una mano, con otra mano El plan no puede ir Puedo hacerlo Hacia adentro Mío Esto es mas despacio Pero... Otro para acá Y acá para acá Puedo hacerlo 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 Cuando se inicia el movimiento Ahora estoy acá Ahora si estoy conectado Tampoco se tienen que caer solos Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo ¡Ah! Tampoco se... Solo necesito que pase, no necesito que pase extremadamente lejos. El va... Si yo creo el ángulo correcto, el va... Pues acá... ¡Muy bien! ¡Yup! 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 Esto es pasado! Que mi conexión sea con... Con este... Me fallo el cálculo, lo que sea, ya me cogeré el palo, pero... Gracias por ver el video.